Decenas de mexicanos continúan con las protestas por el alza en la gasolina y este sábado inhabilitaron el puerto fronterizo Suchiate 1 en Hidalgo, Chiapas, México, en la frontera con San Marcos, Guatemala. Varios guatemaltecos que habían programado visitar tierras mexicanas tuvieron que regresar y hacerlo por Malacatán, San Marcos. Tres hechos de violencia y un incendio se registraron durante esta mañana. En un hecho armado en la terminal murió una persona. A una cuadra se produjo un incendio en un local que fue controlado por los bomberos. Restos humanos fueron encontrados en San Juan, Zacatepeques y en Villanueva una mujer murió luego de una balacera ocurrida en un comedor. El hermano de Esteban Ruiz Santiago, de 26 años, acusado de matar a cinco personas en el aeropuerto de Fort Lordedale, en Florida, se preguntaba por qué se permitió a su pariente conservar su arma si las autoridades federales ya sabían que cada vez estaba más paranoico y escuchaba voces. El Real Madrid goleó por 5-0 al Granada con un doblete de Isco Alarcón y consolidó su liderato de la Liga Española por la fecha 17 del campeonato e igualó el récord de 39 partidos invicto de la cerrimo rival Barcelona en todas las competiciones.